La gobernadora Lidia Denise García Muñoz Ledo dijo que la educación es lo más importante en su gobierno porque va a permitir abrir puertas a niñas y niños para un futuro mejor. Así lo puntualizó al iniciar la jornada de vocación para la reinserción escolar. Esta labor busca que más de 2.000 niñas y niños y adolescentes que abandonaron sus estudios regresen a clases y se realiza con directrices alineadas al decálogo del gobierno de la gente y el eje de gobierno Guanajuato es vocación. La tarea es buscar en sus casas a los alumnos, platicar con sus padres y asegurar el futuro educativo de los niños de Guanajuato. La mandataria estatal indicó que cada niño y niña que no regresó a clase tiene una historia particular del por qué dejó de estudiar y no continuó sus sueños. Por ello, debe escucharse y atenderse cada caso en particular. En este arranque visitó la colonia Las Lilleras de Refugio de León, donde tocó la puerta en varios domicilios detectados con niños que no acuden a la escuela para invitarlos a regresar a clase.